Música Mi rima es poderosa, espantosa, más frea que el pelo es Robby, la gorrosa De mi parte están todos los Ampile, voy dando bambinazos como Mel Maguire I'm on fire, en medio de lo que es crema y dispuesto a prender en candela al que quiera guerra Aguanta el pico, no seas bobón o terminarás siendo matado como un lechón, porichón Mi canción lleva un flow verdadero, las tuyas me recuerdan al burrito sabanero Para hablarte claro, tus rimas son fatales cuando cantas, aburres como miltas de perales Escavalogía, ciencia que estudia la p*** mía, si tiro lo hago solo, no busco compañía Yeah, come on, judgment day Doy inicio a lo que será el fin del juicio, muchos caerán enredados dentro de este maleficio Doy primicia a lo que será una noticia Doy inicio a lo que será el fin del juicio, muchos caerán enredados dentro de este maleficio Doy primicia a lo que será una noticia Hago temblar tu cuerpo de tan solo hablar, tu alma maliciosa pertenece al chacal No te has dado cuenta que tus rimas son baratas, hablas como si cagaras oro y me harás plata A las espaldas menosprecias a los míos, si así Dios nos creó con talento y poderío Lo que a ti te mata es que yo suena en cada esquina, lo que da motivo a que sangre es por la herida Entiendas usted de que mi letra es mamable, pero soy amable con el que de mi bien hable Hable, dime que pretendes individuo, soy como el ver cuando canti no dejo reciduo Escribo lo que veo, expreso lo que siento Escribo lo que veo, expreso lo que siento Hace años vi de la mano con cañón a un niño, cara de grande mata por falta de cariño Sus padres murieron en fatal accidente, su familia no se hizo cargo, ahora está demente Con ojos satios yo vi a un desvergonzado tirando la labia a una niña de solo 10 años Increíble, no lo puedo creer, ese maníaco sexual jamás debió nacer Veo una madre que llora desesperada en su casa porque sus hijos lo buscan y son gente que masacran Ya, it's my day C'mon, c'mon Doy inicio a lo que será el fin del juicio, muchos caerán enredados dentro de este maleficio Doy primicia a lo que será una noticia Doy inicio a lo que será el fin del juicio, muchos caerán enredados dentro de este maleficio Doy primicia a lo que será una noticia C'mon, c'mon It's my day This is Yanoy J friend Doctor sick Today was